Hola amigos, aquí estamos, con un poquito de viento y de ilumia, pero bueno, disfrutando. Estamos subiendo aquí, en el viador de Alba, para ver parte del embalse de Campo Redondo. Ahí abajo tenemos Alba de los Cardaños, y parte del pantano de Campo Redondo, que vemos ahí, al fondo, y el contorno de montañas. Nos está lloviendo, pero bueno, en parte se agradece, porque estamos en el mes de agosto, en lo verano, y hacía un calor insoportable, único el viento este, que es un poco molesto, pero por lo demás, nada. Ahí tenéis, Alba de los Cardaños, parte del pantano de Campo Redondo, y vamos a subir hacia el mirador, para que veáis, el viento, el viento, el viento, el viento, el viento, ahí lo tenéis, amigos. Al fondo, podréis comprobar que está la presa, que Campo Redondo, y aquí tenemos un panel donde pone Mirador de Alba de los Cardaños, y desde este sitio se contempla una amplia y bonita panorámica del Valle Alto del Río Carrión, represando desde 1930, en Campo Redondo de Alba, desde este sitio se contempla una amplia y bonita panorámica del Valle Alto del Río Carrión, en el presado de 1930, en Campo Redondo de Alba, y aquí se contempla una amplia y bonita panorámica del Valle Alto del Río Carrión, en los pantanos de la montaña Valentina. La presa de Campo Redondo se construyó en 1906, en 1930, participando en su construcción más de un millar de obreros, y siendo inaugurada por el rey Alfonso XIII, pues se concluyó esta obra. El llenado del embalse dio lugar a la desaparición bajo las aguas de Las Vegas del Río y uno de los tres barrios que componían el pueblo Alba de Cardaños. O sea que aquí está sepultado parte del pueblo este de Las Vegas del Cardaños. Por lo que han dicho, no les quedaron en medio. Y aquí está, 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 y aquí está. Roqueando de montañas, una panorámica de ensueño, como podréis ver. De ensueño, desde luego, ¡qué precioso! Tengo la presa otra vez de nuevo. y nos vamos porque con este aire, con este viento no se puede estar aquí os cuento un poquito mejor la historia de este pantano ahora que aquí estamos en el cobijo de esta loma y no sopla tanto el viento pues os comento, el pueblo de Campo Redondo de Alba da nombre a este pantano el cual es uno de los más antiguos de la provincia de la provincia de Palencia fue construido con la misma piedra de las montañas que rodean que rodean el pantano o sea, esas montañas que veis por ahí esas montañas que veis por ahí pues parte de ellas las han utilizado para construir el pantano este pantano fue inaugurado por el entonces rey Alfonso XIII en el año 1930 en este embalse y en el de compuerto he sometido el río Carrión a un retén escalonado de sus aguas con una alta producción hidrológica el de compuerto iremos a continuación a verlo y a mostraroslo pero de momento quiero mostraros el de Campo Redondo desde distintas perspectivas aquí está más tranquilo, no sopla tanto el viento y está más agradable vamos bordeando el pantano por aquí por estas praderas que están bastante verdes para como están otras y para la época del año que estamos en agosto mirad, apreciáis el resto del pantano? pues aquí lo tenéis allí tenemos la presa y ahí está la continuación y allí tenemos el espigüete la montaña del espigüete seguimos bajando seguimos bajando aquí tenemos el espigüete el majestuoso espigüete qué maravilla qué tranquilidad es raro que no haya vacas me imagino que es que como está recién cegado pues las tendrán en otras zonas de más pasto pero mirad sabéis lo que es eso? esas zonas son cicadas de los jabalíos cuando vienen por la noche a comer raíces y a buscar comida se mueven la tierra se mueven la tierra y el pasto buscando alimento mirad ahí también tienen brillado todo por aquí por aquí así 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 seguimos bajando y vamos viendo cada vez más cerca la presa mirad qué entorno qué preciosidad amigos esto no se ve todos los días esto no se ve todos los días hay que disfrutar de ello y por ahí también hay un movimiento de tierra de los jabalís cuando vienen es que lo levantan todo seguimos bajando seguimos bajando aquí al pantano estamos rebondos aquí al pantano en la parte aquí al pantano aquí al pantano se ve aquí al pantano se ve aquí al pantano Mirad, aquí lo tenéis Aquí tenéis El pantano de Campo Redondo Y el espigüete Allí tenéis la presa de Campo Redondo Campo Redondo